Hola Fútbol Fanáticos, acá estamos con la previa pronóstico y predicciones del partido que van a disputar el Hertha de Berlín contra el Mainz por la duodécima fecha de la Bundesliga Alemana en el Olympia Stadium del Hertha de Berlín. El equipo local está séptimo en la tabla de posiciones con 21 puntos, viene de empatar su último partido 0-0 con el Augsburgo, le había ganado 3-0 al Borussia Mönchengladbach, había perdido 1-0 con el Hoffenheim, le había ganado 2-1 al Colonia, había empatado 1-1 con el Borussia Dortmund y le había ganado 2-0 al Hamburgo. El equipo visitante está octavo en la tabla de posiciones con 17 puntos, viene de ganar su último partido 4-2 al Friburgo, anteriormente había perdido 3-1 con el Leipzig, le había ganado 2-0 al Ingolstadt, había perdido 3-0 con el Jaque 0-4, le había ganado 2-1 al Darmstadt y había empatado 0-0 con el Wolfsburgo. Los últimos partidos que disputaron estos dos equipos, la temporada pasada empataron 0-0 en el Estadio del Mainz y el Hertha de Berlín ganó 2-0 en su estadio. En la temporada 2014-2015 el Hertha de Berlín le ganó 2-0 al Mainz en el Estadio del Mainz y 3-1 ganó el Mainz en el Estadio del Hertha de Berlín. El equipo local va a salir a la cancha con un 4-2-3-1 con Hearthstein en el arco, Platten, Hart, Brooks, Lankamp y Weiser en la defensa, Stark y Lustenberger como volantes defensivos, Stoker, Kalou y Haraguchi como volantes defensivos y Visevic como único delantero. El Mainz, o sea, la cancha con un 4-2-3-1 también, con Lossl en el arco, Donati, Balogun, Hack y Busman en la defensa, Dumain y Frey como volantes defensivos, Oz, Tunali, Mali y Samperio como volantes ofensivos y Córdoba como único delantero. Algunos datos importantes del partido es que el Hertha de Berlín ganó sus últimos 5 partidos como local, hubo más de 2,5 goles en 9 de los últimos 11 partidos del Mainz. El Hertha de Berlín convirtió por lo menos 2 goles en 9 de sus últimos 11 partidos como local, además mantuvo un Lavalle en victoria en sus últimos 3 partidos contra el Mainz. Así es las cosas, la predicción nos da una victoria de 2-1 a favor del Hertha de Berlín, el que más chance se tiene de convertir en el local es Ibisevic y en el equipo visitante el que más chance se tiene de convertir es Yunus Mali. Los porcentajes nos dan un 60% de victoria para el Hertha, un 30% de empate y un 10% de victoria para el Mainz. Bueno, fútbol fanáticos, esto fue todo, gracias por escuchar, hasta la próxima, abrazo de gol.